Bye, bye, hola, hola, hurra, ¿cómo estaba? Bye, bye, hola, 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 bienvenidos a un nuevo video. ¡No sé! Se fue, ¿quién se fue? Cuéntales a las Vicky Lover, ¿quién se fue? Hola, hola, bueno, nosotros estamos aquí empezando este día con mucha alegría, con mucha energía, estamos bien tempranito porque estamos de vacaciones. ¡Yay! Estamos aquí todo el día con esta señorita peluda. ¡Corte, deja! Bueno, estamos felices, Vicky, pero tampoco les grites. Así es que buenas, buenas. Hoy amanecimos felices, felices y de vacaciones. ¡Buenas leyes! ¡Vicky! Espero que ustedes también se la estén pasando bonito. Bueno, y esta semana es hermosísima. ¡Viva! Sí. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! No les grites. A las Vicky Lover no les gusta que tú les grites. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, bienvenidos a los nuevos. Si por primera vez entraste a este canal, ¡tén la bienvenida! Te invito a que te suscribas, que actives... ¡Papá! Que actives esa campanita para que no te pierdas las notificaciones. Vicky... ¡Papé! ¡Papé! ¡Papá! ¿Dónde está su papá? ¿Dónde? ¿Dónde está...? 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 Diles hola. Vicky, diles hola. ¿Ya sintió que está Giovanni? ¿Ya sintió que está su enemigo? ¿Mujer? ¿No? ¿Cómo que mujer? ¡Mami! ¡Mami! ¿Echa la patita? ¿Echa la patita? Vicky, ¿echa la patita? ¡Burra! ¡Burra! ¿Cómo están? ¡Burra! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están, Vicky? ¿Cómo están? ¡Ay, ay, ay! Esto es que Giovanni está pasando cerca de mí. Bueno, déjeme terminar de hacer el comercial. Si por primera vez entraste, pues bienvenido a este canal. Te invito a que te suscribas, que actives esa campanita para que no te pierdas las notificaciones de siempre que nosotros subimos un video. Y por supuesto, invitarte a que pases al canal de Jaco. Allá estamos haciendo una rifa de 100 dólares. Fácil. Lo único que tienes que... Los requisitos son estar suscrito a este canal de Vicky. Es el en el que estás ahorita. Y el en el que estés suscrito al canal de Jaco. Y dejarte un comentario para poder incluir tu nombre. ¿Qué es eso, Vicky? ¿Qué es eso? A ver, cántale este el Happy Birthday. Cántale a las chicas. O háblele a Toby. Háblele a Toby. Toby. Afuera. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Hello, hello. Hi. Hi, Vicky. Hi. Happy Birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. No, terminalo de cantar. Vicky, terminalo de cantar bien. A ver, cántaselo bien a las chicas. Chalapatita. Chalapatita. Hello. Cuéntales. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Muy bien. Muy bien. Llámale a Jaco. 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 Ahí viene Jaco. ¿Traemos a Jaco? ¿Sí? ¿Traemos a Jaco? Jaco. ¿Quieres que la traiga? Hello. Te quedas con las Vicky Lovers, ¿ok? Ahorita regreso por ti. Déjame traer a Jaco, ¿sí? ¿Quieres que traiga a Jaco? ¿Sí? Urra, 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 urra. Ahorita regreso, ¿ok? No te vagues. Quédate con ellas. ¿Qué? 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 ¿Por qué te quedaste callada? ¿Por qué te quedaste tan callada? ¿Por qué no le dijiste algo a las chicas y a los chicos? Vicky, hello, hello, hello. ¡Ahí viene Chaco! ¡Ahí viene Chaco! ¡Chaco! ¡No! ¡No! Ok, pues no traemos a Chaco. ¡No traemos a Chaco! ¡No! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Muy bien Victoria! Diles hola. ¿Cómo están? Hola, hola. Baby ¿Qué pasa? Hello Otra vez ¿Otra vez qué? Otra vez Mándale besito Afuera Mándales besos Besitos Vicky Mándales besos a Vicky Lover Afuera No No podemos ir afuera porque está frío No llores No la puedo llevar Porque está muy frío Así que no llores No llores la bebé No llores Por favor No llores Está muy frío para llevarla afuera No, no, no ¿Por qué llora? Cuando esté calor Te vamos a llevar afuera ¿Ok? Pero no churé Ah, no ahora Porque ahora está muy frío ¿Ok? Te prometemos que cuando esté calor Sí te vamos a llevar ¿Vicky? ¿Sí? Yo la patita Ay, qué hermosa Ay, qué hermosa Ay, qué hermosa Ay, qué hermosa Bueno Esto fue todo por ahora Espero y les haya gustado Este Bueno Espero y les haya gustado Este videito Y si por primera Si por primera vez entraste No te olvides Regalarnos un manito arriba Que es muy importante Para que así YouTube Siga promoviendo el canal de Vicky Y más personas puedan conocerla Y bueno Esto fue todo por ahora Nos vemos a la próxima Bye No te olvides Pasar por el canal de Yaco Y participar en la rifa Que está haciendo Yaco Nos vemos a la próxima Bye 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 Bye